1, 2, 1, 2, 3 y regresas a lo que yo creo que todos piensan que es, bueno, tu casa Tú acabas de decir una palabra correcta, se hizo justicia porque a veces la gente, a veces gente que no sabe de todo esto, habla por hablar pero yo creo que el concepto, el personaje fue creado aquí y regreso a un gran evento como es la Triplemania 25 y regresa a Psicosis junto con sus Viper Exactamente, bueno, qué sorpresas los tienes, Psicosis ya tu regreso, te veíamos la verdad muy aislado del otro lado y esta vez Dice la palabra, no me tomaban en cuenta y creo que desafortunadamente es la manera de pensar ellos es eso nada más ¿Cómo termina la relación allá? Bien, gracias a Dios, bien, porque creo que soy una persona educada tengo principios y no me gustaría terminar mal porque todo en la vida da vueltas y bien, hablé con ellos, hablé de los proyectos y lo único con el que no tuve el gusto de hablar personalmente fue con el señor Paco Alonso pero si me está viendo le agradezco mucho por todo el apoyo y por todo lo que me dio porque soy una persona que soy educada y que le agradezco el respeto y lo que me dio de trabajo, pero todo bien ¿Vienen nuevos entidades de los Viper? ¿Es algo que les puedas adelantar de esta agrupación que dejaste? Pues la idea del torneo es unir conceptos y en tres conceptos van a estar los Viper y espero que las negociaciones se den, las pláticas se den y espero ver conjunto a mí, a Psicosis, a Histeria y al Maníaco ¿Qué le puedo decir a toda esa gente que espera este 25 de agosto a ver a los Vipers, a Psicosis y bueno, a este masculino que tienes acá? La locura arriba del ring la lucha extrema que siempre a la gente le gustó de los Vipers y va a regresar a ver lo que antes veía y vamos a regresar a la Arena Ciudad de México con este gran espectáculo que se nos pueda dar arriba del ring como nunca me dieron la oportunidad de desenvolverme en el Consejo Mundial de Lucha Libre aquí lo puedo hacer y puedo hacer el desmadre que yo quiero hacer Así es, bueno, pues bueno, nos vamos Muchas gracias a Psicosis y ahí voy porque estoy sintiendo cerca el pitón de Psicosis y no quiero decirles cuál Nos vemos